Eso, eso va. Es que el judirista nunca no sobrará aquí. Acá se me hacía un ladito donde lo veía. Acá es aquí al lado del carrito. Eso, muy bien. Se me apaga a mí, me dice que se siente con... Denme espacio para poder quedarlos ahí. Un pasito, un pasito a ustedes, un pasito nada más atrás. Eso, ahí sí. Listo, y ahora le pido más para atrás. Muchas gracias. Un paso, un paso. El de rojo, ey. Ey, soy yo. ¿Qué quieres? Por la boca, está sentado en la cama. No, 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 no. Eso. Teme en distancia porque si me lo está por, no está pasando nada. Ahí sí nos vemos. DJ, cuando quiera. Cuando quiera. Dale, dale. Se robaron la grabadora. El sonido. ¿Vímonos o qué? Estaba lo que yo. ¿Qué tiene el sonido? ¿Quién lo tiene? El sonido está ahí al frente. ¿Quién lo tiene? Oh, my goodness. Él, él. ¿Qué le pasa? 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 Tranquilo, huevón. Venga, que yo le ayudo. Para eso se quemó los paises. No, no, mamá gallo, no. Pero cómo está, my friends. Hay algo como pedidation. A todo lo que no hay. Un amigo que hay o de ación. Si la cosa es de moneda. Por eso no preocupes. Oh, to your house, all right. 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 Oh, yeah.